¡Boo! ¡Boo! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Nascen Happy birthday to you Mordida! 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 Esquinita Mordida! 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 Yo me quito porque después dice Yo me quito porque la ves pasar Dijeron que yo había sido la que le di No respires, no respires Ay que grosero eres Miguel